... Efectivamente, no es la primera vez que vengo a este querido colegio, este colegio, Dios mío, que ha dado tantas vidas, tantas vidas, están las baldosas con los nombres de toda esa juventud, que justamente les arrancaron la vida. Bueno, y vamos a recordar a ese grupo de pibes que justamente no los desaparecen por el boleto estudiantil, entre otras. Esa era la militancia que tenían estos chicos y entre otras cosas pedían. Vos fíjate las edades, 15, 16, 14. Uno ve que ahora los pibes de 16 pueden votar sin amenazas, libremente, elegir. En fin, todo ese entorno que gracias a tantas vidas que costaron, gracias, digamos, a la lucha inclaudicable de los organismos, de los sobrevivientes, y todo eso que por años, por años, hemos venido exigiendo la justicia legal, gracias a ese presidente Néstor Kirchner, que es el primero que toma los derechos humanos como política de Estado, es que estamos viviendo este momento tan estupendo que hay que aprovecharlo y defenderlo. Así que vamos a recordar una vez más ese grupo de chicos que justamente, sí, no están físicamente, pero a través de toda esta maravillosa juventud que tenemos, siguen vivos. Es muy importante, más que nada, tener a una figura como Tati acá, escuchar su historia, escuchar su trayectoria, y con eso, más que nada, más allá de la historia que nos dan en el colegio, de la historia que tal vez escuchamos en nuestras casas, o lo que sabemos del 16 de septiembre por ir a marchas o por lo que sea, escuchar a personas como Tati, que escuchar su historia, escuchar su lucha, la lucha de madres, la historia de madres, es genial y que nos llena un montón, tanto a pies con militancia o a pibes que no militan, y que bueno, nada, es genial tenerla acá y escucharla, y que puedan venir la mayor cantidad de pibes a escucharla, es genial, nos parece genial. Me parece muy importante que hoy en día podamos tener este tipo de debates y de charlas en los colegios, porque sabiendo justamente esta charla se trata sobre el tema de la noche de los lápices, sabiendo que en esa época los jóvenes no éramos escuchados, los jóvenes no teníamos posibilidad de participar, de nada, que hoy en día podamos tener acá una madre de Plaza de Mayo, que podamos tener debates políticos, podamos discutir y con el tema de que hoy podamos votar, todo eso me parece muy importante y me parece que está buenísimo, que hoy en día creo que los jóvenes estamos siendo cada día más escuchados, y está buenísimo que podamos tener a personales tan destacadas en nuestro colegio, que vengan a contarnos sobre su experiencia de vida, y también por una cuestión de decir nunca más definitivo, de seguir recordando, no solo pasivamente, sino también activamente, siguiendo militando, construyendo, para que en el día a día construyamos cada vez un país mejor y con más inclusión para los jóvenes, y para que cada día nos oigan más y tengamos más participación en la política, creo yo. ¡Gracias!